Los amigos de Oaxaca y por mis bienvenidos ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice los amigos de Oaxaca? ¿Y los amigos de Oaxaca y la Unión de Oaxaca? ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? bienvenido a mi gente de Roma los de Paisy, California, bienvenidos por supuesto y para la familia Hernández la familia Romes ¿Y cómo dice, cómo dice señora Carolina Hernández? ¿Qué es la familia Romes? 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 Y donde está la gente que me gusta la cumbia, la cumbia de Samirera esa noche La gente de Mensa esa noche Ritmo chiquicha Así hicimos que darte y sé Y como dice, como dice familia Hernández La familia Gómez Diga lo que le contesto yo Y yo le siento que le quiero Pero hoy le siento que le quiero Ahora cuando me acompaño Porque se acaba de dar mi boca Me dice que le canto un nuevo Pero yo le canto lo que no Porque si no se lo pongo yo 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 Y eso noche le voy a llevar Que no se lo voy a llevar esta noche Estamos en los 15 años de la señorita Yanis Rojas Estamos en los 15 años de la señorita Yanis Rojas Estamos en los 15 años de la señorita Yanis Rojas Estamos en los 15 años de la señorita Yanis Rojas